Venezuela sigue estando bajo la mirada de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por el tema del narcotráfico. Esto porque durante el mes de mayo del 2021, según las autoridades neogranadinas, la actividad en las pistas clandestinas se ha incrementado en un 100%. Pero antes de conocer más sobre este tema, suscríbete a nuestro canal y activa tu campana para que sepas cuándo publicamos todo nuestro contenido de impacto. Durante el mes de mayo, los vuelos ilegales han aumentado en un 100%, específicamente en el corredor Caribe, donde más de una tonelada de clorhidrato de cocaína fue incautada en una operación combinada entre Guatemala, México y Colombia. Su fuerza aérea, a través del sistema de defensa, detectó el avión ilegal Hawker 800 saliendo desde Venezuela hacia Centroamérica, emitiendo la alerta a los países cooperantes que lograron la incautación de más de una tonelada de dicha cocaína, con un valor comercial de 33 millones de dólares. Los países que mantienen la lucha contra los cárteles de droga siguen con su mirada en la cada vez más creciente actividad en los estados fronterizos Apure, Táchira, Zulia y Falcón. El presidente colombiano Iván Duque ha acusado en reiteradas oportunidades a Nicolás Maduro de proteger a quienes delinquen con estas sustancias e incluso por beneficiarse económicamente del narcotráfico. Este crimen transnacional demanda la actuación conjunta de todos los estados con sentido de corresponsabilidad. Y en estos desafíos comunes, en los que debemos actuar de la mano sin dubitaciones, con energía y sin vacilaciones, hay que hacerlo por un deber con las nuevas generaciones. Por su parte, Nicolás Maduro, como siempre lo ha hecho, acusa a sus adversarios de estar involucrados en el narcotráfico, con la finalidad de presuntamente lavar dinero e intentar derrocarlo, a pesar de que son sus aliados los acusados de fomentar ese delito en América y Europa. La organización no gubernamental Fundarredes, que ha seguido muy de cerca la actuación de las FARC y el ELN en Venezuela, manejan datos muy interesantes sobre la cantidad de pistas clandestinas operativas en los estados de Venezuela fronterizos con Colombia, usadas para movilizar miles de toneladas de droga hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Rechazar la campaña que la ultraderecha internacional y factores del imperio estadounidense, de manera amenazante y peligrosa, han iniciado el día de hoy contra el compañero Diosdado Cabello, quiero decirlo como jefe de estado, como jefe de gobierno, le doy todo mi respaldo al compañero Diosdado Cabello, hermano revolucionario. Allí en Miami, donde se planifican todas estas trastadas con los dólares sucios en narcotráfico. Yo dije que los dólares sucios en narcotráfico pagaron los pasajes de estos tres personajillos que han venido aquí. Y es así, tengo la prueba. Dólares sucios en narcotráfico lavados en Miami. Financian todas estas campañas. Fundaredes tiene identificadas al menos 70 pistas clandestinas que operan en 15 entidades del país para la actividad del narcotráfico, ante la mirada cómplice y en algunos casos, según ellos, con la participación de funcionarios del estado venezolano. Hay 31 en el estado Apure, 4 en el norte del Táchira, 6 en dos municipios del estado Zulia y 4 en el estado Falcón. Queremos denunciar cómo han proliferado las pistas clandestinas en territorio venezolano. Si bien es cierto, durante el año 2019 fueron descubiertas por el estado venezolano 36 pistas clandestinas y 23 aeronaves involucradas con narcotráfico, no es menos cierto que hoy, solo en estados fronterizos, contabilizamos más de 70 pistas clandestinas que operan para la actividad del narcotráfico en territorio venezolano. Nos referimos a 13 pistas clandestinas en el sector La Macanilla, 9 en Achaguas, 9 en Rómulo Gallegos, 4 en la zona norte del Táchira, 6 en los municipios Catatumbo y Jesucaría de Semprún del estado Zulia. Tal vez se preguntarán dónde construyen los narcotraficantes estas pistas. Según Fundaredes y los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, encabezada por Juan Guaidó, se instalan en terrenos obtenidos con la invasión y ocupación de fincas por parte de integrantes de la FARC y el ELN. En este momento, en el Zulia hay más de 400 pistas clandestinas para el narcotráfico. Los narcotraficantes, en convivencia con autoridades judiciales, con fiscales del Ministerio Público y con integrantes de la Fuerza Armada, se han dedicado a perseguir a ganaderos y campesinos para obligarles a que se instalen esas pistas clandestinas. Y en caso de que haya gente que no esté dispuesta a aceptar eso, le ofrecen dinero. Les han ofrecido hasta 50 mil dólares por cada toque de avioneta en esas pistas clandestinas. Desde Venezuela, Edwin Prieto. Somos Impacto Mundo.